hola muy buenas a todos así como lo logran apreciar en el título de este vídeo brasil somete a conmeor para nadie relacionado con ese mundo del fútbol es un secreto que brasil es la federación más más poderosa a nivel mundial y eso se logra apreciar con sus cinco títulos mundiales a pesar que últimamente ha sido esquivo y desde 2002 el mundial llevado a cabo en corea y japón no son campeones y esto ya se ha trasladado de manera absoluta a nivel clubes si bien es cierto la uefa es por mucha la confederación más poderosa a nivel mundial brasil viene acortando distancia y eso es lo que se aprecia a nivel óptico es algo que de manera apreciativa o al menos para mí se puede duplicar a nivel uefa y es que con inglaterra clubes poderosos financieramente y que tienen un músculo económico impresionante se puede nuevamente se puede nuevamente revivir esta historia a nivel uefa con inglaterra como lo dije anteriormente se están dando algunas similitudes que en ese momento hacen que brasil domine de manera absoluta en la conmeor a nivel futbolístico obviamente estoy hablando y es algo muy parecido a lo que está sucediendo con inglaterra a nivel de uefa más con el bajón deportivo que ha tenido la liga española y si no me creen pueden hacer su listado de favoritos a ganar la champions seguramente la aparecerán los dos manchester tanto manchester city como manchester united liverpool y chelsea más atrás vendría bayern munich y psg y si somos un poco flexibles colocamos al real madrid pero no necesariamente porque despliega un buen fútbol solo que el madrid encuentra la manera de competir a nivel europeo a veces con un poco de fortuna las cosas como yo si llevamos esto a nivel estadístico incluyendo al madrid en los favoritos arroja que inglaterra por medio de alguno de sus clubes tiene la probabilidad de llevarse nuevamente la liga de campeones en un 50 por ciento porque porque serían los dos equipos de manchester sería liverpool y sería chelsea ahí van cuatro equipos del otro lado de europa estaría el bayern munich psg y real madrid si vamos a probabilidades sería un poco más del 50 por ciento 4 de 7 equipos favoritos serían de inglaterra sería exactamente un 57,14 por ciento ya eso está latente en la conmebol que con el monopolio deportivo y económico de brasil sus clubes han ganado tres de las cuatro libertadores y esa final esa final que está corriendo para el año 2021 son dos equipos brasileños por ello obviamente por obvias razones ganará cuatro de las últimas cinco libertadores pero como no se va a presentar algo así algo así pues como tan como decirlo de una manera con bastante criterio algo como tan nefaso a nivel deportivo y no porque brasil gane las copas libertadores porque todos sabemos que los equipos de brasil son muy buenos a nivel conmebol son los poderosos pero ya que te dominen de esa manera 4 de 5 es para mí excesivo por lo menos y como le digo como no se va a presentar una situación como esa si el único que la hacía competencias era argentina argentina va uno a ver el esquema deportivo que implementan en la liga nacional y se estrella uno con la realidad de que tiene 26 equipos en primeras división y no hay descenso es no sé si en ese momento me falla la memoria un poco creo que hasta el año que hasta el año 2022 pero bueno ya se es eso ellas ese es ya otro asunto eso ya es para otra ocasión pero como le digo el único que le competía era argentina 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 y pues ya vemos qué a día de hoy nada ni un equipo argentino en semifinales siquiera y es muy complicado así es muy complicado con un esquema tan desorganizado como lo es la afa con 26 equipos es que ni brasil siquiera que tienen equipos de altísimo nivel y un fútbol mucho más entretenido el fútbol argentino la liga argentina no soy muy seguidor de ella pero a nivel competitivo no creo que les dé para tener 26 equipos en primera división uruguay por su parte es el tercer país con más libertadores pero estos clubes no logran estar en lo más alto de suramérica desde 1988 a día de hoy que hago yo este vídeo son 33 años que ningún equipo uruguayo logra campeonato y colombia la cuarta federación no hay mucho más que decir con cuatro clubes en esta edición y ninguno logra pasar la fase de grupo por eso y más el torneo de conmebol se ha convertido en un monólogo de brasil y la tendencia de esto es que puede ir a peor solo en el último mercado de fichajes brasil según transfer mar consigue un balance positivo de 110 millones de euros y argentinas o por su lado como lo vengo diciendo que es la segunda federación más poderosa y más competitiva tiene un saldo positivo de este mercado de 59 millones de euros lo que se transforma en un 87% más de ingresos para brasil obviamente y ya ni hablamos de las otras federaciones casi que lo duplica casi que brasil duplica en ese mercado de fichajes argentinas a eso le sumamos la federación de brasil si está haciendo mejor gestiones con los clubes serán imparables que de por sí ya lo son entonces qué va a suceder con esto va a suceder que si esto siga así y para mí es lo que tiene tendencia a pasar es que brasil se va a ganar esas libertadores casi que seguramente casi que seguro estos años próximos esperemos que no por el bien del fútbol porque si bien es cierto brasil es el país que por excelencia domina la conmebol sería ya muy tedioso y quizás aburridor que siempre sean los clubes de un mismo país porque si no ya que si eso sucede ya qué razón hay de hacer un torneo continental si de por sí de por sí ya era bastante aburridor ya era bastante repetitivo que clubes de brasil y argentina se ganaran la libertadores y de por sí hace cinco años si mal no recuerdo 2016 con atlético nacional que es el único equipo no argentino ni brasileño que ha ganado la copa libertadores y es que por como venimos diciendo ya ni argentina le está compitiendo serían tres libertadores consecutivas y cuatro en cinco años y hablando ya por ejemplo de esta edición en especial del año 2021 tenemos a la semifinal por un lado brasileña como ya lo vimos en el anterior vídeo en el que el palmeiras clasificó a la gran final y por el otro lado estaba barcelona de ecuador y flamengo de brasil a nivel fútbol me pareció a mí que barcelona no estaba muy alejado de flamengo pero ya ves que para ganar los equipos brasileños las otras federaciones tienen que dar más del 100% porque si no no les da ahí tenemos que barcelona compitió de buena manera pero no fueron efectivos y flamengo con un fútbol bastante visoso por cierto tan tan llegaba a gol llegaba a gol llegaba a gol no hubo ninguna posibilidad ninguna posibilidad del que barcelona de ecuador pasará a la final con un 4 a 0 global estaban liquidados de por si era un resultado bastante alberso el que consiguió barcelona o bastante favorable para flamengo depende del punto de vista en el que lo veas flamengo en el partido de vuelta hizo otro gol y más el gol de visitante estaba obligando al barcelona a realizar cuatro goles y ya luego lo finalizó con otro gol más que fue el global 4 por 0 y por cierto en el último gol de flamengo creo que fue el cuarto todos los jugadores tocaron el varón bastante vistoso bastante vistoso muchos pases mucha profundidad el rompimiento de defensa desde atrás toque toque o sea un fútbol bastante entretenido hay que decirlo las semifinales estuvieron bastante bastante entretenidas y pues nada aquí seguimos observando como brasil domina obviamente la confederación y eso es lo que no se quiere o lo que yo como aficionado como seguidor no quisiera que se repitiera en europa teniendo como absolutos dominadores al conjunto a los conjuntos ingleses sería ya bastante aburrido y para mi manera de ver como le dije anteriormente tiene mucha similitud a lo que podría pasar de momento no ha pasado pero si podría pasar porque por ejemplo en inglaterra tenemos a Manchester City tenemos a Liverpool tenemos a Manchester United tenemos a Chelsea muchos equipos de altísimo nivel y altísimo rendimiento entonces veo muchas similitudes que en Europa suceda algo muy muy parecido a lo que está sucediendo en Sudamérica y a todas esas cualidades por decirlo de alguna manera de los conjuntos brasileños que es el toque que es el juego rápido que es la transición de defensa para que hay que sumarle que los equipos brasileños les abran a los europeos de igual a igual en el sentido económico que al momento de algún club europeo preguntar por un buen jugador por un buen jugador de Brasil fácilmente le quitan 40 45 millones 50 millones de euros y por ejemplo en comparación con Argentina la verdad no suceden últimamente ya no suceden muy a menudo últimamente un jugador que pase de Argentina a Europa un buen jugador con bastante proyección podrían estar vendiéndole en 20 millones de euros 25 millones de euros casi es un 40% más o 50% más de lo que venden los clubes brasileños a sus jugadores que los 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 que entonces ya miraremos que nos deparará el futuro pero de momento se ve un futuro bastante brillante para los clubes brasileños y para las otras naciones bastante bastante oscuro bueno de momento esto es todo en este vídeo así que si te gustó no olvides suscribirte y hasta la próxima que tengas un feliz día